Al parecer los interceptaron y estas personas reaccionaron de esta manera violenta, asegurándose una infinidad de casquillos percutidos en el lugar, 900. Bueno, eso es parte de la investigación, ya nos dará mayores cuentas el secretario de Seguridad Ciudadana, puesto que es el elemento de su corporación, afortunadamente ellos no fueron privados de la vida, ahorita se encuentran estables, según lo refiere el propio secretario.